Río Juramento nuevamente. ¿Cómo están amigos? Acabamos de llegar. Hace muchísimo frío. Está saliendo el sol recién, así que lo de siempre. Acomodamos las cosas. Vamos a pasar dos días, tres días de pesca en busca de algún dorado, algún bicho. El agua está muy muy fría, así que esperamos que los pescados estén activos y que podamos compartir con ustedes alguna captura y todo lo que va a ser nuestra pesca. Ya lo tenemos a Abel, compañero de esta ocasión. Así que bueno, continuamos. Abel, amigo, me parece ardeón. Voy a sacar las cuatro caquitas. Ahí va. Ahí va. Ya las calles listas, campamento armado. Tenemos dos con sábalo y siempre la anguila en busca de algún dorado. Vamos a cortar la mañana con una picadita. ¿Cómo está muy bien? Como ya es costumbre, vino el amigo Alicho a traernos provisiones. ¿Cómo está amigo? Todo bien, todo bien. Contento, una alegría de tenerlos juntos, traerlos nuevos. Yo quiero que saquemos pescaditos nomás. Ahí se venimos, afilándonos los cuchillos. Ahí se venimos. El pique es muy rogado, no sé si se va. Ya no pasaba nada de la pera Se me fueron algunas hasta acá Quiero saber que hay enje de adelante Hay pique Hay pique Nos buscamos mucho, cambiamos de carnada De Sábalo a Tripa que trajo a Licho Hermosa boga Ya le sacamos el anzuelo Y vuelve al agua Hermosa Vaya, vaya Está frío el agua Perfecto Vamos y seguimos esperando Primera tarde Estamos a pleno, a pleno Esperando el pique Un ratito y ya está Ahora sí, perfecto Hamburguesa Estamos al lado del río Escuchando música Con una fogata Hermosa Y bueno, llegamos a la noche A Licho en dos minutos Esto nos Nos armó el toldo Ahora sí estamos cubiertos Para el sereno Fogata Exactamente, tranquilo Fuerte, fuerte el viento Fuerte, fuerte el viento Así que Vamos a ver que tal funciona esto Lo compre para este viaje Porque la vez pasada tuvimos muchísimo Este, pique con mojarra Así que vamos a ver Vamos a ver que tal La trampita esta Vamos a ver Ahí está Ahí está Vamos a ver que onda En teoría Metemos la carnada por acá Y las mojarras Se meten por todas estas bocas Y bueno Ya no pueden salir Vamos a probar con un poco de cabeza de saba Lo que tenemos ahí Un poco de pan Y la vamos a dejar ahí abajo Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal ¡Señor! Definitivamente funciona Ya terminó ¿Cuántas? Ahí sacamos como 12 Sí, ¿no? 15 fallas Un poquito más grandes Definitivamente funciona esto Ahora las sacamos, las guardamos ahí Y las tiramos de nuevo Como para juntar un poco de De carnada Se tiene que dar, se tiene que dar No se tiene que ir a carnada, eh Una mojarra está ahí ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh! Boquita chica, Mirá Le pusimos 2 mojarritas Resulto Resulto, eh Vamos a boquita ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vuelve, el agua está frío, vaya, vaya, vamos, vamos, resultaron nomás las mojarras, así que, tiene que salir, vamos a almorzar, ya son las 7 de la tarde, tenemos un matambrito de cerdo, un vacío también de cerdo, y unos choris. Mira, va queriendo el asadito de cerdo, en el medio del juramento, un poco de folclore, hermoso campamento, la verdad, nos armamos, se viene el pancito. Mira, vamos a sacar, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. ¡Gracias! Ahora sí, fogata al lado del río, comenzamos la pesca nocturna, tomando un mirito con la radio que acompaña siempre, dormido está acá, escondido esperando el pique. Ahí se enredó, mirá con esto, se enredaron, ahí acá está, bagrecito mirá, bagrecito, tenemos el bigotón, están rindiendo las mojarras, bagrecito, mediano. Desgachate, mirame un poquito, por ahí, de ahí. Pon el anzuelito, vuelve. Vaya, vaya. Tampoco se enferma, pero bueno, ahí se va. Vamos a ver la trampa, la dejamos todas las noches para ver si conseguimos más carnada en el último día. Obviamente que vamos a utilizar únicamente lo que necesitemos y seguramente hay algunas mojarras o algo. Y devolvemos la otra. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Sí, bastante mojarra. Se metió un dentudo, parece. Un dentudo. Tenemos un cangrejo. A ver, vamos a ver si puedo meter la cámara. Miren, tenemos un cangrejo. Un dentudo. Este dentudo puede estar lindo para intentar las últimas horitas que nos quedan. Para el dorado. Y bueno, miren la cantidad de mojarras que hay. La verdad que me sorprendió. No había utilizado nunca las trampas estas para conseguir carnada, pero la verdad que fueron un éxito. Y bueno, ahí quedó el dentudo. Vamos a ver si podemos conseguir el pique del dorado en esta última mañana. A ver si tenemos suerte. Bueno amigos, eso fue todo. Dos días de pesca. Sacamos dos bogas, un bagre. La verdad que el pique estuvo muy, muy flojo. Apenas llegamos, había mucho, mucho frío. Pero bueno, después el tiempo se fue componiendo y ahora hasta calor nos hace. Ya terminamos de acomodar las cosas. Cargamos el auto. Y partimos nuevamente a casa. Hasta la próxima, nos vemos.